Lamentablemente, nuevamente han sido víctimas los adultos mayores, en la cual la estafa sería la modalidad del cuento del tío. Se realizaron estos delitos, se realizaron en Valle María, departamento de Amante, y también en Crespo, digamos, la localidad, como así algunos de acá de Paraná. Realizaron en estos momentos, están realizando dos allanamientos en forma consecutiva, uno en jurisdicción de comisaría quinta y la bota acá en el Pancho Ramírez, comisaría 17. En base a ahí, las teorías investigativas, son dos personas que están involucradas, están, digamos, comprobadas con las pruebas para realizar los allanamientos, y se están secuestrando vehículos, productos de vestimenta, productos de electrodomésticos, que han sido producto, digamos, de la compra del dinero que han sido obtenidos en forma ilegal. Ya conocemos nosotros la modalidad del cuento del tío, que se hacen pasar por un familiar, de que va a pasar alguien del banco a retirar el dinero, y esta modalidad hace que se despoja del patrimonio, digamos, del efectivo de los abuelos. Para cambiar esos billetes que supuestamente terminan o salen de circulación. Correcto, es el ARRI que tiene, el engaño de que van a ser billetes valorizados, y entonces le hacen producir el cambio de dinero, y que supuestamente un camión de caudal iba a estar ahí a la vuelta de su casa para poder hacer el cambio. Bueno, ¿se puede cuantificar ese dinero por el cual perjudicaron con el cuento del tío a diferentes personas? Sí, tenemos más o menos una cifra de 170.000 en Valle María, cerca de 150.000 en Crespo, y cerca de 45.000 acá en la ciudad de Paraná, así que, bueno, se está haciendo, digamos, toda la reconstrucción y elementos que puedan aportar a la causa, el secuestro de los mismos, documentación, todo lo que sea telefonía celulares y electrodomésticos, y bueno, computadora, todo lo que pueda servir para la causa. ¿El dinero puntualmente no? El dinero puntualmente no, sabemos que algunos están efectuados, digamos, con las compras que se están secuestrando, en el cual se van a evaluar después para el fiscal y ver que ese dinero, obviamente, ha sido comprado electrodoméstico y todo eso lo que han hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!